Hola, me llamo César Quintana, soy productor y locutor comercial, y más de una vez tú me has escuchado en alguna estación de radio. Pero si no es el caso, entonces escucha. Te dejo una pequeña demostración de lo que puedo hacer con mi voz. Los regoditos en concierto. Sábado 4 de diciembre. Los regoditos en concierto. Por eso aprovecho de la banda. La banda Cuicillo. Y además por si fuera poco llega Regulo Caro. Y después no me... ¡Agárrese, pariente! ¡Porque llega! ¡Jorge Carmona! ¡Hoy nacido en Rosarito! ¡Pónganse tu charraza! ¡El Rancho San Mateo! ¡El Rancho San Mateo presenta! ¡La Autoridad de la Sierra! ¡No puedo vivir! ¡Borazo el huichote! ¡Borazo el huichote!